Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Luché como soldado Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme Restáurame Inúndame Con tu poder Mi Señor En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Gracias por ver el video.